Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Hoy en Zona Franca te presentamos una crónica y vídeo sobre lo que vivieron estudiantes de la UG de León en el plantel San Carlos durante 12 días en paro. La asamblea nos permitió entrar una noche a conocer toda su organización, así como la forma en que exigieron mejoras a las autoridades municipales y académicas. Si te perdiste nuestro trabajo visita nuestro portal y por supuesto dale clic a nuestro vídeo. Era estudiante de biología experimental en la capital del estado. Los alumnos ya están organizados, quieren justicia. En la capital anuncian un paro, en León se replica. Dos mujeres y 18 hombres fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva al ser acusados por terrorismo y daños en propiedad privada por el ministerio público. Durante las protestas ciudadanas motivadas por el asesinato de cuatro menores de edad en Cuerámaro al ser atropelladas por otro joven que conducía en estado de debilidad. La defensa de los detenidos espera que por la vía de la conciliación se pueda acceder al perdón sobre algunos de los delitos para lograr su liberación anticipada. La noche del sábado 23 de noviembre, un joven de 17 años que transitaba a bordo de una camioneta por el bulevar deportiva arrolló a cuatro jovencitas menores de edad que iban en una motocicleta. Todas fallecieron. Posteriormente, ciudadanos se organizaron en una marcha de protesta desde el cementerio municipal, una vez que concluyeron los funerales. La protesta terminó con la quema de objetos de la casa de la alcaldesa Ana Bueno y de la familia del presunto responsable. Con solo 26 policías municipales capacitados para levantar denuncias ciudadanas, el modelo de seguridad se desperdició este año, lamentó José Arturo Sánchez Castellanos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León e integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia reiteró su reproche a la Fiscalía General del Estado por la falta de voluntad en la capacitación de los elementos. Este 2019, el modelo de seguridad se vio envuelto en polémica. Este busca que todos los elementos de la Corporación Leonesa puedan ser capaces de tomar una denuncia e incluso darle seguimiento en acompañamiento con el Ministerio Público. En esta temporada de Sembrinas te presentó solamente un corte informativo. Quédate pendiente de nuestro portal y también de todas nuestras redes sociales.